Hoy presentamos en este magnífico espacio, propiamente en esta área donde estamos, es donde será el área de expositores de La Filo Oaxaca, presentamos el programa preliminar y es el anuncio oficial de la edición número 38 de este festival. La Filo es un organismo vivo y como tal está cambiando todo el tiempo y siempre ha intentado adaptarse al momento en el que vive. Y el cambio a este centro de culturales y de convenciones, esta nueva casa, abonará a fortalecer ese concepto. Este es un espacio único, ya lo decía Marina y Marisabel, no solo en Oaxaca y en México, sino en muchísimas partes de América Latina y hay que aprovecharlo. La mudanza viene a partir de intentar renovar algunos de los objetivos que los puedo resumir en 20 segundos, pero que implica todo el trabajo del mundo. El primero es atender a más público de diferentes edades y sectores, albergar una oferta editorial más variada, contar con instalaciones más cómodas y seguras y ofrecer espectáculos infantiles y musicales de mayor calidad y de diferentes tamaños. Esos son los criterios y los objetivos que nosotros nos establecimos para determinar el cambio para esta sede. La Filo siempre ha creído que los libros y la literatura son un motor para el cambio en una sociedad, y no exclusivamente como un medio informativo o de conocimiento, sino también de diversión, de divulgación, de encontrar puntos en común entre las familias y los distintos grupos de la ciudad.